¿Por qué decir que sí? Hablo de adicción. Esclavitud. Una parte oscura. Luz. Llamo seres libres. El programa habla de libertad y habla de esclavitud. ¿En qué, si es que ocurrió en tu vida, en algún momento sentiste que algo... que algo podía tener el poder sobre vos? ¿Que en algo podías perder ese control o esa libertad? ¿Te pasó? No. No, en general siempre fue un tipo que me creí capaz de controlar todas las situaciones. Por tener una vida muy independiente desde muy chiquitito, mi vieja alcohólica, ¿viste? O sea que a los... Y yo vivía solo con ella, o sea que a los 8 o 9 años ya me hacía la cena. Yo me movía con total libertad. Y yo me parece que ahí tuve un sentimiento como de poder capear cualquier tipo de temporal y dominar cualquier tipo de situación. Y la interpretación a los 8 o a los 10 sobre ese familiar adicto es muy particular. ¿Qué te pasaba a vos? ¿En qué un niño sabe que algo de esa madre o de ese padre no está haciendo todo lo bueno que puede ser? No, de eso me di cuenta mucho más tarde. ¿A los 8 no te dabas cuenta? A los 8 no me daba cuenta, o sea, en realidad estoy diciendo a los 8 me cocinaba o a los 7 empecé a cocinar, pero ya desde antes ya tenía un registro de que la vida con mi vieja era así. Claro. ¿Entendés? Entonces para mí era como lo normal. Lo normal era no tener padre o tener un padre que me veía martes, jueves y los domingos. Y después una madre que volvía a laburar, o sea que cuando yo volvía de la escuela ya estaba en pedo porque yo volvía a laburar a las 3 de la tarde y bueno, y ahí arrancaba y generalmente cuando llegaba ya estaba por 5. Ir a hacerme la leche o por ahí sí estar un rato con ellas y estaba más o menos lúcida que yo, irme a jugar con los pibes, subir, comer, irme a la cama y ir a la escuela el día que viene. Claro, pero ¿en qué momento sí empezaste a atar esos cabos y decir, che, entonces eso que le pasaba? Y yo creo eso de los 12 o 13 años que mi vieja tuvo un intento de suicidio, tuvo varios, pero tuvo uno y después decidió internarse en el Moyano, entonces a partir de la internación y que yo me fui a ver con mis abuelos dije, claro, acá hay algo que no está bien. De hecho cuando visitaba las casas de mis compañeritos yo veía familias armadas y todo pero también sabía que la vida era así en general que yo no tenía esa vida pero no me llamaba mucho la atención la diferencia. Más me llamó la atención ver que en las casas de mis amigos en los baños, en las bañeras ponen la vida cortinas o mamparas y en la mía no, estaba en la bañera y nada más. Entonces un día le pregunté a mi vieja por qué y mi vieja me dijo, mirá, yo tenía 16 años, vi una película que había visto Psicosis y le había quedado el trauma acá entonces no se podía bañar con cortinas. Bueno, eso me llamaba mucho más la atención que un compañerito que vivía con papá, mamá y una hermana. ¿Cómo es convivir con todo eso? ¿Qué va formando en tu personalidad en relación a las relaciones? Hay cuestiones, hay taras genéticas que las va a acelerar. Terminé siendo un tipo de una personalidad súper adictiva por parte de mamá y terminé siendo un desastre de padre por parte de papá. ¿Sacaste eso? Sí, sí, fue como, también me llevé toda una cuestión de intelectualidad, cultura, lectura, escritura que a veces lo debo a los dos, eso pero bueno, preferiría ser un poco más asno o inculto o lo que sea y haber estado un poco más preparado emocionalmente. Yo emocionalmente soy un desastre o fui un desastre toda mi vida. Y es una lucha constante. Pueden tener un componente genético. Sí, 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 absolutamente. Yo a mi familia tengo para tirar al techo de quilombos que hubo de ancestros. Entonces cuando yo descubrí que era adicto dije, es claro, si vengo de todos estos. Con el alcohol yo tuve problemas, problemas serios. No llegué, por suerte, nunca llegué al límite del alcoholismo. O sea, nunca llegué al alcoholismo. Pero sí tiene una adicción bastante seria con el alcohol. Y vos decís, ¿cómo puedo decir? Tu vieja se murió con el hígado explotado por el alcohol. Y vos tuviste dos pancreatitis alcohólicas. Zafaste porque tenés un organismo privilegiado, que así se lo llama, metabolismo privilegiado. Y no escarmentaste. O sea, dejé de escabiar durante muchísimos años. Después volví a escabiar de vuelta. Y ahora dejé de escabiar hace ya un tiempo porque dije, bueno, ya está grande, ya basta. Ya tomaste todo lo que tenías que tomar en la vida. Cuidate el hígado, cuidate la vesícula. Enseñame, agarré hace poco una hepatitis. Por COVID me agarré una hepatitis, pero también tenía que ver con lo maltratado que venía todo. Entonces, bueno, ahora las adicciones se orientaron para otro lado. Se orientaron para una rutina de descanso, rutina de horarios de comida, ciertos tipos de comida. Te convertiste. No menos de 15 kilómetros por día caminando. Y digo, bueno, me estoy zarpando con esto. A veces llego a casa y digo, bueno, ¿cuántos kilómetros hice? 9. Me voy a ir a caminar 6 kilómetros más. Pará, descansa, un cacho. No, no, no. No porque... Y prefiero toda la vida eso. Esa adicción al alcohol, ¿cómo era? La adicción al alcohol vino... En realidad el tema de consumir alcohol fue por haber consumido tanta merca también y para bajar y qué sé yo. Pero, o sea, en las adicciones vos sentís que arrancás antes con la merca que con el alcohol. Sí, 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 sí. Absolutamente. ¿Sí? Sí. O sea, cuando tomaste merca, ¿no tomabas alcohol? Sí, pero... Pero no. Pero nada, no era necesario. Después ya era una cosa con la otra. Y para ir un segundo a ese momento, ¿recordás la primera vez que tomaste merca? Sí, sí, sí. Estábamos... Hacíamos un programa para televisión, un programa de videos que editábamos cinco programas en una noche y después venía una jornada de doblaje porque usábamos pedacitos de películas y los doblábamos. Entonces estábamos por ahí 8 o 9 horas laburando y empezamos a laburar como a las 10, 11 de la noche. Ah, te quedabas toda la noche. Se quedaban toda la noche. Y claro, una persona que laburaba ahí me dijo, ¿qué es eso? Sí, dije yo, sí. Y fue bárbaro. Ah, me iba. Pa, 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 ahí venía. Mi problema real con la marca, ¿sabés cuál fue? Que nunca me pegó mal. O sea, siempre pegaba bien. Siempre me pegó bien. He tenido momentos de endurecerme, pero me encanutaba, o sea, nunca mostré la helacha. Y después, durante muchos años, no solamente me pegaba bien, sino que era una rutina de, bueno, 9 de la noche, basta, corto, aguanto un rato, morfo algo, que yo me tomo un par de whisky, me voy a dormir, dejo la bolsa ahí, y al día siguiente seguía. Lo podías hacer. Claro. Y es que uno dice, buenísimo. No, no, es terrible. No, no, peor. Es terrible. Claro, porque... Porque si vos me decís que tuve dos o tres episodios, viste, que papelón, o riesgo mal de salud, o quedar muy como el orto haciendo algo, qué sé yo, es como que se te prenden los semáforos, pero si no te pasa nada, si vas bárbaro, si laburas bárbaro, o lo hago bárbaro, estás bien, no se te nota, y tú, vamos, viste. Y así fue, que fue una caravana de años. ¿Y laburando también podías hacerlo? Sí. O sea, digo, vos un tipo que se sentaba frente al micrófono y la labia no te faltaba. No, no, no. Pero digo, yo tomaba merca, al final era, no me hagan, lo único que pido es no me hagan hablar. No me hagan hablar. No me hagan hablar porque la cago, cago todo. No, no, he tenido un par de momentos así medio de, preferiría estar en otro lado, pero... Pero sea, pero podías laburar. Sí, 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 la sacaba adelante. El alcohol había, empecé en realidad tomando para tumbarme a la noche, para bajar y para voltearme. Pero para bajar de la merca. Claro. Sí, sí, sí. Y después cuando dejé de tomar merca también a la noche era alcohol para bajar. Y después en tiempos de reclusión y pandemia y todo, ahí ya se complicó todo con una depresión atómica. En ese momento laburaba nada más que los fines de semana. Entonces ha habido de lunes a viernes, semanas que me despertaba, iba a comprar whisky, volví a casa, me metía en la cama, empezaba a escabear y así hasta la noche me dormía y al día siguiente volvía a empezar todo. Este año también fue un año de largar un montón de cosas. alargué el alcohol, dejé de fumar también. ¿También? Sí, fumé toda la vida. ¿Las dos cosas al mismo tiempo? ¿Lo lograste a cero? No, el alcohol un poco después. No me costó dejar nada de lo que dejé. ¿La merca o el alcohol? ¿Entendés? La merca un día dije basta. Pero no fue basta y prometo que... No, no, un día me tomé una raya y dije esta fue la última. Y cortaste. Y no tomé más. Y no es que de golpe viste, bueno, los tres días, tenía o que me agarró el mono o que... No. O sea, algo en mi cabeza dijo terminó no hay más en el mundo. ¿Entendés? Entré como en una cosa así de de sanidad bárbara y y me repercutió en el cuerpo y me repercutió en la cabeza también. Estoy volviendo a tener memoria que no tenía. Te cambia el ánimo y cómo irradiás otro tipo de vibra. El año pasado terminé con ataques de pánico, inclusive, que yo no... Gracias a esos ataques de pánico me di cuenta que hace tres años estaba deprimido. ¿Y cómo es un ataque de pánico? Mis ataques de pánico eran mucho vértigo para salir a la calle. ¿No podía salir? O sea, no, no. Era como una lucha salir. Una vez que pisaba la calle me importaba un piso. O sea, estaba todo bien. Cierto vértigo también mucha somatización, mucho dolor físico, picazones, por ahí, ese tipo de cosas. Pero ya en diciembre del año pasado y cerca de mi cumpleaños, aumentaron a nivel que manejaba como un viejito. Iba, viste, así, despacito, despacito. Bajar las escaleras me costaba porque me daba como un vértigo gigante y me pasó que fue un fin de semana solo en la radio, me acuerdo que por ahí leía un texto y me agarraba como una especie de dislexia de palabras, no de letras, ¿entendés? O sea, y tenía el texto delante y se me cambiaban de lugar las palabras. O me pasaba, por ejemplo, decirte, no, porque vos, Roberto, no, yo sé que te llamas Gastón pero el Gastón no aparecía y era como desesperante. Precisamente eso fue lo bueno en donde se expresó de esa forma el tema del ataque de pánico fue inmediatamente decir, loco, me está pasando esto, necesito ayuda. Entonces ahí, aprovechando que estaban todos, lo dije, lo blanqué, dije, me está pasando esto. Y yo me agarró uno, me dice, yo tuve cuatro años, te voy a presentar a un amigo que es psiquiatra, que ta, 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 ta. Esa misma semana lo llamé al tipo. O sea, empecé a laburar. A partir de que lo blanqué, me empezaron a bajar los síntomas. A partir de la charla con el psiquiatra y con un cambio de medicación, chau, los síntomas se fueron. A partir de ahí, empecé a laburar la depresión que entró a irse y entré a subir. o sea, que empecé el año con otro impulso. La gente me empezó a tratar de otra manera. ¿Qué es la libertad? ¿De acuerdo? Y ser libre me parece que sería estar como muy relajado y muy en paz conmigo mismo. Todavía me falta un rato para eso. Pero estamos mucho mejor. Si ahora pudieras y podés decirle a un pibe de ocho que puede ser otro, puede ser vos que está cocinándose, que está viendo lo que va a entender después, ¿qué le dirías? Le diría pibe, está pasando esto, anda y háblalo, anda y contalo. Busca a alguien que te pueda escuchar, buscate un familiar, el familiar más cercano que tengas, el familiar con el que más confianza tengas, con tu viejo, un tío, un primo, lo que sea, y contale lo que está pasando. Contale antes de que sea tarde. Gracias por la charla, Eduardo, querido. A vos, a ti. Me alegra verte así, hermano. Gracias. Me damos buen agua. Con agüita, como corresponde. Gracias, querido.